Hamburger 100% carne, 80% carne, 20% grasa. Yo hice dos hamburgers en la olla al caldero y esto fue lo que soltó de grasa. Este será el 20% de grasa. En dos hamburgers. Mira para aquí. Esto se mete en las arterias de las personas y le ocasionan un ataque al corazón. 80% carne, 20% grasa. Solamente en dos hamburguesas. Mira para aquí. Se ve asqueroso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!